Pedro Castillo, el candidato de izquierda a la presidencia de Perú, que aguarda la proclamación de su victoria sobre Keiko Fujimori por parte de los tribunales electorales del país, pidió respeto por el voto popular en una elección donde para sus partidarios su triunfo es irreversible. Vamos a permitir que se siga discriminando a un pueblo oprimido por más años. Democráticamente las cosas se han puesto en la mesa y democráticamente tiene que darse una salida. Castillo se expresó así al aparecer en una conferencia de su equipo técnico ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú celebrada en Lima. Por unos breves minutos y sin aceptar preguntas, el candidato se refirió a la tensa situación política del país después de que su rival electoral, la derechista Keiko Fujimori, optara por interponer demandas de nulidad de voto en vista de su inminente derrota. Fujimori ha intentado suprimir los votos de 200.000 ciudadanos de zonas rurales favorables a Castillo, aduciendo sin pruebas la existencia de un fraude en mesa sistemático. En respuesta a ello, la candidata a vicepresidente Dina Boluarte señaló categóricamente que Castillo es el ganador irreversible. Queremos dar de una vez el paso, proclamar al candidato a ganador, porque se sume como se sume, con actas impugnadas, con observaciones, inclusive con las nulidades que han ingresado hasta las 8 de la noche del día miércoles, la señora Keiko no va a ganar este proceso electoral. Castillo mantiene una ventaja de 44.816 votos cuando ya se han contabilizado el 99,985% de las actas.